Y va de nuevo Bueno pues aquí seguimos lo que es en el aguacate en su 90 aniversario Está bueno el solecito por acá, al ratito va a estar bien fresco, acá estamos en Tampura Sierra Y pues bueno, ahorita ya están poniendo el escenario por ahí, ya por ahí se contactó también Ahora sí que mandó un video, alegría y corazón que ya vienen para acá Y también va a estar otra agrupación que por ahí, bueno van a alternar dos grupos en el bailongo Ya por ahí también vieron el voleibol, por ahí, ahora sí que pues se puso buena la fiesta como siempre También el juego de argollas y bueno es unas fiestas muy, el gallo enterrado también Que son tradiciones de México y bueno pues ahora sí que por ahí vieron lo bonito que se pone en la fiesta O sea, lo más importante es que se hagan las fiestas del pueblo, que no se pase desapercibido Y que no es la excepción aquí en el aguacate se pone a todo dar Y pues va a estar tocando alegría de corazón, oiga, pues se va a poner a todo dar Aquí estamos, se los bendiga mucho y arre porque se alcanza Y vámonos para el bailo Música Pero qué bonito se siente cuando agarran la parramba Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar 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 Pues bueno ya comenzó lo que es aquí El bailongo, miren nomás Pues bueno ya estamos aquí El 90 aniversario del municipio del Aguacate Municipio de Bustamante, Tamaulipas Pues bueno miren nomás Ya comenzó el bailongo Pues bueno ya estamos aquí Pues bueno ya estamos aquí ¡Vamos! 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 Bueno, ya se está contando la racita a bailar, mira, y a bailar se vino. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Y la rasilla chiquilla mire nomas Música 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 Aquí no hay territa, pero mañana, a partir de mañana hay tierra en todas partes Voy nomás Invasión Orteña Invasión Orteña Miren mis compañeros de las semillas, ahí vienen Vámonos Vámonos por toda la banda Y ahorita sigue Alegría de Corazón Vámonos por toda la banda Y desde siempre en el corte Cerca del cuero, ponemos la tijana que había muerto del corazón Si en el tebeo había envuelto, se volvía del templo de Asunción Ahora comprendo que en el martillo, en el gloria del vino, ven y la ilusión Delicio me entiendo en mi partido, me entiendo en el corazón Ok, claro, hoy quedó algo muy cachorita para los amigos que les gustan las canciones Claro, sí, vamos a encontrar con la música en esta buena noche Y ahora ya se puso bueno el bailongo, mire por acá En las albercas, digo en las albercas, en el aguacate más bien ¡Vámonos por toda la banda! 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 eso es lo bonito de los bailes, que la racilla chiquita también venía a bailar miren y ahí vienen las otras también, miren y la de verde, la de verde, buena para el baile miren las vueltas express y ya cuando crecen pues ya se convierten son las mismas niñas chiquitas pero ya más grandes y cuando están chiquitas son así como esta, y ya cuando crecen pues están como esta me compara el bailador y ya y ya y se puso bueno el bailón y ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los muchachos aguardando con el grito de Juanito Música Ella me dice llorando, yo también le digo así No estaba poco con ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Esta bata rejete linda que yo no la puedo quitar Pero si ya no me quiere, ahí que va, voy a quedar Esta bata rejete linda que yo no la puedo quitar Pero si ya no me quiere, ahí que va, voy a quedar Música Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Música 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 Música